¿Qué es el abogado Jesús Coronado? Tenemos contacto en este momento con el abogado Jesús Coronado, experto justamente en estos temas de seguridad. Él es autor del libro Ciberterrorismo, Ciberdelincuencia y Cooperación Internacional. Es socio del despacho JMJ, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe para tratar de entender la dimensión de este grupo de los guacamaya o guacamaya o los guacamayos. Jesús, muchas gracias. Antes que nada, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, mi estimado Pepe, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, ya se vio que lo que se logró de vulnerar, vulnerar pues la seguridad nacional a través de entrar a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo es posible que esto se pueda conseguir? Mira, hay diferentes vías, Pepe, para que se logre este tipo de situaciones. Ahorita vamos a entrar en un gran escenario de diferentes dilemas, de diferentes y muy variadas versiones. Porque ahorita estabas tú narrando muy atinadamente que se debió a una falla, a una brecha, a una ausencia en un parche de seguridad de Microsoft Exchange, de esta ausencia a lo mejor de controles por parte de lo que fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero también tendremos otras versiones que a lo mejor nos van a decir no necesariamente fue desde esa óptica, sino que fue tal vez a lo mejor una filtración de información por personal propio de la Sedena o porque tienen alguna filtración a lo mejor desde otra parte de sus servidores ubicados o de la información que no tienen correctamente alojada en algún dispositivo o efectivamente ese dispositivo se vio comprometido y estas personas, estos individuos tuvieron acceso ya sea remota o directamente dentro de esos dispositivos. Vamos a entrar en ese vaivén de versiones en el que seguramente la autoridad en algún punto nos dirá esa ausencia, esa falta ya quedó corregida, no nos volverá a suceder. Y será un mensaje que posiblemente podemos tomar como verídico o como que es un llamado nada más a intentar aplacar el incendio mediático que se está haciendo en torno a esto. Es una especie de control de daños y sobre ello van a ser declaraciones en ese sentido, pero independientemente de la política, la pregunta va enfocada, Jesús Coronado va enfocada a la acción, el peligro que puede significar para servidores importantes que grupos con capacidad de pirateo cibernético puedan tener acceso a información ultraconfidencial, ultrasensible y, ¿qué te digo?, delicada y por demás secreta. Yo me pregunto, ¿cómo es que se pueden hackear o robar los contenidos de 6 terabytes? Te hago la pregunta con esa intención porque estamos hablando de millones de fotografías, de muchas, muchas películas, 1.500 películas en alta definición. Es decir, estamos hablando de un cúmulo de información, pues si no infinito, casi. Casi, ¿no? No, y además información que tú muy bien mencionabas y que catalogabas como información sensible, información delicada, información que compromete una situación o un concepto muy importante como es la seguridad nacional. Si nosotros, cualquiera de los aquí presentes, tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando o viendo, corre ese riesgo porque tenemos una dependencia en el uso de la tecnología y manejamos mucho esta información que para nosotros, a lo mejor en lo individual es delicada. Imaginemos la naturaleza de esta información, de estos 6 terabytes que tú anunciabas, que están ahora a disposición de no sabemos qué individuos. Y esto sucede, sucede mucho por una cuestión muy simple, Pepe, que es una falta de higiene digital, una falta de controles y una falta de ver a la ciberseguridad como un tema prioritario, necesario e indispensable en la actualidad. Y lo vemos desde, no ahorita, en la mañanera que lo escuchamos al presidente, lo vemos desde que entró en posesión esta administración, en el que vimos una ausencia de una estrategia de seguridad nacional completa, y ya no digamos desde el aspecto de la ciberseguridad, es inexistente desde el año 2018. Tenemos también una inexistente estrategia digital nacional, porque el año pasado, en 2021, recién nos dieron a conocer la presidencia de la República, la estrategia digital nacional. Y más que una estrategia, era una carta de buenas intenciones, era una carta a Santa Claus, dirían algunos. No era un acta, un documento que me trazara los lineamientos de cuál iba a ser justamente los pasos a seguir por parte de la administración en este tipo de campos. No es una sorpresa, no es una sorpresa lo que ocurre ahora en Sedena para algunos de nosotros, porque mira, es un incidente que desafortunadamente ahora le ocurrió a Sedena, pero lo vemos que ya le ha ocurrido a Pemex, a la Secretaría de Economía, al Servicio de Administración Tributaria, al Issste, a una gran cantidad de organismos, entes gubernamentales, que también han padecido esta situación que hemos sufrido muchos de los que estamos relacionados con estos temas, en el que nos han dicho, por ejemplo, es que este no es un tema prioritario. Ahora yo escuchaba a uno de los senadores, digo el pecado, no el pecador, que anunciaba literalmente por la mañana, que decía, esto es un tema a legislar urgente. Entonces yo digo, bueno, ya me cambiaron el término de no es prioritario porque es urgente. Entonces, se da justamente esta situación, Pepe, por esas faltas literalmente que tiene la administración en dar seguimiento a este tipo de cuestiones. No podemos dejarlo. Es gravísimo, Jesús, es gravísimo. Primero, porque se trata de la institución que garantiza la soberanía nacional, que resguarda la seguridad nacional, me refiero al Ejército Mexicano. Y segundo, bueno, pues porque pone en entredicho la incapacidad que ha tenido justamente el Ejército por carencias de alguna índole que no nos han explicado, de no tener los suficientes cortafuegos o defensas o blindajes para evitar que se dé esta fuga de información. Imagínate toda esta información. No me refiero a la información política, ni siquiera sobre la salud del presidente, sino información sobre la disposición de tropa militar, sea del Ejército o de la Marina, en aduanas, en aeropuertos, en puntos claves. Todo lo que abarca la seguridad nacional, porque hablamos de la seguridad nacional y no es nada más, a lo mejor, la salud del presidente. Y ellos mismos lo anunciaban. Este grupo de hacktivistas se jactó, vaya la redundancia en cuanto a términos, en que la salud del presidente era el menor de los importantes de estos documentos. Hablamos efectivamente de un tema de seguridad nacional, temas que comprometen, como bien señalaste, la soberanía, la integridad del país como tal, que es la defensa ante fenómenos muy graves, sobre todo en un país como el nuestro, que hacemos una lucha constante, por ejemplo, contra fenómenos como la delincuencia organizada, contra lo que es justamente la estrategia para contribuir, a lo mejor en el tema aduanero, con el tema de las fronteras, con los movimientos migratorios que también vemos en ambos lados de nuestro país, tanto en la parte norte como en la parte sur, como en la parte también que vincula también a la Secretaría de Marina, por ejemplo, con los temas de los mares. Es una gran cantidad de información que no puede estar, digamoslo, así de vulnerable, así de expuesta, porque es muy sencillo. Si no tenemos esa cultura digital, esos controles, y vamos a irnos guiando por principios de austeridad, y decir, ah no, esto no nos va a pasar, pero ya que nos pasa, nuevamente prendemos la alarma, y decimos, no, es que esto es un tema prioritario, como yo te anunciaba, y llevamos años peleando, los pocos que somos apasionados de estos temas, que estamos haciendo algo, no vemos esa estrategia por parte de muchas de las autoridades, o esa falta de capacitación en los sectores, donde sí hay especialistas, porque efectivamente sí los hay. El problema es que dónde están esos recursos, dónde está esa inversión en capacitación, esa inversión en actualización, porque el tema de la tecnología nos va a ir rebasando, o sea, ahorita lo vemos a lo mejor desde esta filtración muy sencilla, pero mañana nos puede surgir una amenaza totalmente mucho más grande, cómo le va a hacer frente al Estado, cómo va a hacer frente al gobierno. Jesús Coronado, te agradezco muchísimo el habernos ayudado a contextualizar y a entender la fuerza, la profundidad, la importancia de todo esto, porque cuando lo comentamos, quienes nos dedicamos a la información, pues somos maljuzgados por el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en este caso estamos hablando con alguien experto en estos temas, que está alertando, advirtiendo el peligro que puede significar este hecho, y efectivamente la salud del presidente, claro que es importante, es relevante desde luego, pero no es el tema fundamental, el tema de fondo, y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, el tema de fondo es mucho más grave, se refiere efectivamente a la seguridad nacional. Jesús, te agradezco muchísimo, gracias por permitirnos este enlace con la audiencia de Grupo Fórmula. No hombre, un gusto Pepe, encantado de participar contigo, y sí, sobre todo alertar en este punto de que ahorita nos estamos hablando a lo mejor con unos hacktivistas, mañana posiblemente hablemos de ciberterroristas, con otra intencionalidad puede tener otro grupo este tipo de vulneraciones, ahí es donde está la parte medular, la parte grave, y la parte donde debemos tener mucho cuidado, y tener mucha atención, y preocuparnos y alertarnos desde ese sentido. Muchas gracias. A ti, muchas gracias abogado. Jesús Coronado, experto en estos temas de ciberseguridad, autor del libro Ciberterrorismo, Ciberdelincuencia y Cooperación Internacional, socio del despacho JMJ, ya le dio la dimensión que necesitábamos entender hasta qué punto es relevante respecto a lo sucedido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.